Coyote de la frontera, venís llegando de Olancho a tierras de Lepaera-Lempira, ¿cómo te fue por allá? No pues, mira mi compa Gerson, gracias a Dios pues estamos aquí a lo que es Lepaera-Lempira, anoche que vimos lo que fue, estuvimos en Jutical, Polancho, mira que fue una gira, bueno la gente se quedó contenta, me dice Coyote, Coyote, la verdad pues me siento orgulloso porque me dicen los compas, no Coyote me dice, vas a tener un orgullo estar con el compa Fénix, me dice, vamos a estar con el compa Charro Fran Velázquez que le grabó al Chapo Sinaloa y ahí pues vamos a hacer un concierto de miedo, un concierto de miedo y pues la verdad pues me siento de maravilla, bueno ahorita solo vine a descansar y ya mañana me toca, allá me va a tocar estar con los halcones de San Pedro Sula, lo que es en Cucuyabo, Copan. Bueno y venías con la voz un poco ronca, cantaste bastante, ¿cuántos días te contrataron? No, es que tuvimos varios días, la verdad pues ya quiero que, ya quiero ser la voz ronca, igual que Beto Quintanilla, se apellida Villanueva y radica de Monterrey, de profesión licenciada es valiente la mujer, terror de los tribunales, le apagan a Raquenelli, puro Coyote la frontera, tetera, primo. Ahí está el mero Coyote la frontera, ¿hoy llegaste o cuándo? Bueno, caí anoche, bueno la mera neta pues tenía que venir a descansar hoy, bueno hoy fui con mis hijos ahí a dar una vueltica. ¿Pueblo? ¿Pueblo fuiste? Como dijo, colombiano, una vueltica, fui ahí con mis hijos y todo, a comprar cosas ahí a mis hijos, este, y ahorita pues ya mañana salgo gracias al diputado Víctor Hugo Romero, también pues que nos contrató para ir a cantar mañana, lo que es a Cucuyá o Copán con los halcones de San Pedro Sula, y de ahí vamos para Colomoncagua, Intibocá, de ahí estamos lo que es en El Salvador, de ahí pues... ¿Cuándo vas por El Salvador? El Salvador puede estar el 10, el 10 y 11. ¿Y a quién te contrata? No, pues este, bueno ahorita nos retiramos lo que fue de la empresa, retiramos ya la empresa y gracias a Dios pues este... ¿Ya andas individualmente? Ya individualmente sí, porque a veces la empresa mucha mucha presión y mucha mucha cosa y a veces este... a uno pues no le gusta mucho bastante eso, porque a veces uno pues... anda... anda lo que es, van todas las redes sociales ya, mira que anoche solo cayó Tegucigalpa, la gente Coyote, Coyote, tú sabes que se lee en el TikTok, me dice, sí, me dice, sí, le digo, no, me dice entonces, mira me dice Gerson Lara, sí te publica en todos lados, me dice, ¿de dónde es Gerson Lara? Me dice, ¿por qué anduvo en España? Me dice, viendo allá el partido Real Madrid, no, le digo, mi compa Gerson Lara, le digo, eso es tipazo, le digo, somos de Canal 6, de Canal 6, le digo, y gracias por el apoyo a mi compa Gerson Lara, le digo, todos los amigos y...